...y liderazgo, estamos conversando con Cristín Costa y con Alejandro Nieves. Nos quedamos en el tema de los zapatos de las damas. En ejemplo, de una dama que es supervisora de un departamento en un banco. ¿Qué zapatos debería usar? ¿Los zapatos bellísimos, altísimos, en plataforma? ¿O zapatos más ejecutivos? ¿Cuál es la recomendación de Cristín Costa al respecto? Mira, mi recomendación es que para una persona que es supervisora y que tiene que estar mucho tiempo parada, realmente primero tiene que buscar su comodidad. Su manera de caminar es importantísima. Si tú vas caminando con un zapato muy bello, pero lo vas manejando de manera incómoda, es la gente lo que va a ver es la incomodidad del zapato y va a ser simplemente una burla para el resto de las personas. Lo que tú quieres vender es actitud, es seguridad, es liderazgo y eso tiene que ir con que tú seas cómodo y relajado y directo a la hora de dar una orden. Bueno, insistimos en el tema de los zapatos y en las redes sociales, digamos, hay mucha polémica en eso. Porque las damas quieren colocarse los zapatos más bellos, más altos, para que no sé si sean los más apropiados también en cuanto a la imagen. No solo el tema de comodidad, sino también el tema de la imagen. Son zapatos que son para una fiesta, que para ir a la oficina. Otro inconveniente que yo veo en la mayoría de las mujeres es que todas quieren ser más altas de lo que son. Hay un tema de inconformidad con la estatura. No solamente es un tema de imagen como tal, sino es un problema de estatura. O sea, la mujer latina, la mujer venezolana, por lo normal, no es una estatura alta. Esto crea mucha incomodidad, ¿no? O sea, siempre hay el tema de la burla cuando tú eres pequeño. Entonces, las mujeres, normalmente cuando tú ves a la gerente, mientras más alto es el cargo, más altos son los zapatos. Muy interesante. Vamos a continuar conversando con Cristín Costa, estos aspectos fundamentales de imagen, persona y liderazgo, luego de la siguiente pausa. ¿Al cual? ¿Al cual? Ok.